Una nueva cinta peruana de terror llega a las salas. Condirigida por André Ponce y Alexander Ibañez, Muerte en los Andes, narra la historia de tres desequilibrados que haciéndose pasar por guías turísticos, juntan a un grupo de turistas prometiéndoles un increíble viaje al Bosque de Piedras de Guayleal, en Pasco. Será ahí donde deciden matar y grabar a cada uno de los viajeros. Viaje sin retorno. Muerte en los Andes es una película basada en el cine gore. Básicamente, el cine gore es un cine basado en la realidad, el Snaff y el gore. Muerte en los Andes no tiene un caso específico, pero sí es inspirado en muchos casos reales. El Bosque de Piedras de Guayleal es un personaje más en la película. Las formas que tiene invitan al misterio y es un personaje vivo. Entonces, nos aportaba muchísimo a una película de este género. Originalmente, se había elegido como locación principal Marcahuasi, que es una locación hermosa y espléndida. Hasta que apareció un amigo, nos llevó al Bosque de Piedras y definitivamente he visto desde Canchacucho, Marcahuasi, es el Parque de las Legendas. Bueno, el film estaba previsto para tres meses, pero duró un año por el clima extremo del Bosque de Piedras de Cerro de Pasco. Tuvimos que regresar una y otra vez hasta conseguir las tomas y, bueno, estamos muy contentos con el objetivo logrado. Más allá del clima, la locación en sí misma es tan contundente, es tan poderosa que, pues, nadie puede soslayarse a la energía que hay acá. Este Bosque de Piedras, que es el más grande que existe en el mundo, está considerado además uno de los polos magnéticos de nuestro planeta. Es un lugar de mucho poder. ¡Vas a morir! ¡Ya te cagaste! Bueno, los efectos especiales los trabajó Almícar Zapata. Él tiene experiencia trabajando en muchas realizaciones como series donde se hacen cirugías, cortes. Entonces, es bastante verosímil. Las escenas están muy bien desarrolladas. No es el susto, no apelamos al efecto, porque no hay nada de eso, sino es un horror sostenido que dices, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y en algunas instancias te enfrenta con tus propios miedos inconscientes, ¿no? Y con tus propias partes oscuras, ¿no? Es muy fácil que en algún momento te identifiques con uno de estos psicópatas que te han llevado allí para matarte. Y lo están disfrutando, además. Muerte en los Andes. Basada en hechos reales. Muerte en los Andes. Muerte en los Andes. Muerte en los Andes.